Ahora resulta que Marvel acaba de confirmar que el hechizo de Strange en No Way Home no salió mal por culpa de Peter Parker, o sea, aunque Peter se metió varias veces mientras Strange estaba haciendo el hechizo, que si ahora quita esta, que si ahora que este no se acuerde, que el otro sí, que no también, resulta que él no fue el culpable de que el hechizo saliera mal, pero tampoco lo fue Strange. Y es que resulta que parece que la culpa de todo la tienen Loki y Sylvie por lo que pasó con He-Hook Remains en la serie de Loki. Ahora os explico. Ahora que ya se ha preestrenado, se estrenará en breve y ya se acerca Doctor Strange Multiverse of Madness, asoma la cabecita también Kevin Feige otra vez y lo tienen a mano para entrevistas y demás. Y en esta, pues este señor va alargando por la boquita y claro, ahora mismo es el mandamás de los mandamases de los mandamases del universo cinematográfico. De manera que si este señor dice mañana que Thor tiene el pelo negro, pues Thor tendrá el pelo negro. El caso es que en una entrevista que le hicieron ayer, él comentó que las cosas se habían ido un poco de madre con el multiverso, hasta el punto que llega a decir que justamente el hechizo de Strange se vio desmadrado, se vio perjudicado por lo que había ocurrido en el multiverso, concretamente con lo que habían hecho Loki y Sylvie al final de la serie. Como ya sabéis, al final de la serie, Sylvie mata a Jiju Remains y eso desencadena el multiverso, pero es que además la cosa va muy rápida, es una locura, ya sabéis, y es lo que provoca que todo se desmadre. Y justo eso es lo que provoca también que el hechizo de Strange no funcione como debería haber funcionado. De ahí que después de todo, el pobre Peter no tenga culpa de nada, no os da pena, o sea, pobre chaval, todo lo que ha pasado, las consecuencias que ha sufrido, y tampoco fue culpa de Strange ni que él se entrometiera ni fuera un pesado, sino que la culpa es de Loki.